Voy a la frente, había subido la marea ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Había subido la marea y contribuyó para ella! ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Our team has taken the lead! ¡Torpedoes astern! ¡Capt! ¡Fire! 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 ¡Enemy battleship destroyed! ¡Smokescreen set! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás seguro de eso? ¡Gracias! Torpedoes dead ahead ¡Lo destruimos el combate del enemigo! ¡Gracias! ¡Tenemos un combate de Helad! ¡Corpedos destruidos! ¡No! 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 ¡Corpedos asternos! ¡Garanta! ¡Brando! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.